Hola truqueros, truqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto por el título, hoy os traigo unas gelatinas tipo Lash. Las vamos a hacer caseras, necesitamos poquitas cositas, bastante fácil de hacer, solamente necesitamos gelatina, un poquito de sal, geles de baño, si son transparentes mejor o si no con cualquier aroma que tengamos, colorante por si queremos darle más colorido a nuestra gelatina y aceites esenciales, yo en este caso voy a utilizar de lavanda y de coco, dos moldecitos, da igual cuáles, los que tengamos por casa y también necesitaremos un poquito de agua. Pues nada, empezamos y espero que os guste. Este paso a paso es muy sencillo, lo podéis hacer con vuestros hijos, nietos, hermanos, los más pequeñitos de la casa, lo primero que tenemos que hacer es poner la gelatina en este caso, en mi caso, a hidratarse y mientras podemos pues ir calentando el agüita en el microondas sin que hierve a hervir, que esté bien calentita. Yo en este caso las hice de gelatina de láminas, pero os recomiendo mejor que utilicéis gelatina en polvo porque cuajará mucho antes y porque con la gelatina en polvo es mejor para medir las cantidades. Yo en este caso utilicé un paquete para cada gelatina de baño, un vasito de agua, un vasito de gel de baño, una cucharadita de sal. Yo voy a utilizar este gel de baño Relax de Oil Therapy de lavanda, que como podéis ver es morado, es un morado intenso muy bonito, pero después para que quede todavía más intenso le echaremos colorante alimentario. La verdad que tiene un aroma súper bueno y lo que voy a hacer es echar la gelatina en el agua caliente y moverla hasta su total disolución, que no quede en grumitos ni nada, además que se disuelve muy rápido. A continuación le voy a echar esta media cucharadita de sal porque eso va a ayudar a que me espese más la gelatina y la movemos muy bien para que se integre todo y no quede ningún rastrito de sal. Y a continuación vamos a coger nuestro gel, el que hayamos escogido, y lo vamos a ir mezclando con toda la mezcla que ya tenemos en el bol. Como bien veis parece que se pierde un poquito el color, lo cual lo arreglaremos ahora porque le vamos a echar un poquito más de pigmento y también le voy a echar un poquito de aceite esencial de lavanda porque es muy beneficioso para la piel, tiene un montón de propiedades y para que el aroma esté mucho más intensificado le voy a hacer unas gotitas y vamos removiendo para que la gelatina no espese. También le vamos a utilizar glitter y en este caso voy a utilizar glitter dorado que la verdad que es una combinación muy bonita y le va a dar un toquecito, ya sabéis, como a mí me gusta, muy glow. Bueno, con respecto a los colorantes tenéis que mirar los colorantes que tengáis por casa, qué mezcla son para conseguir el color que utilizamos. En la misma cajita te viene la gotita que tienes que echar de cada uno para conseguir un color u otro y como bien veis ahora mismo se va a intensificar el morado y nos va a quedar un morado muy bonito. Ahora llega la hora de ponerlo en los moldes, yo en este caso tengo esto de hacer bizcochitos, tenéis que tener cuidadito y vale cualquier morde que tengamos en casa. Y para las burbujitas que nos queda de jabón, pues lo recomendable es rociarle un poquito de alcohol y como bien veis desaparece en un momentito. Como yo no controlé mucho las cantidades, me sobró un montón, entonces lo que voy a hacer son mini jaboncitos en este molde de magdalena. Que os tengo que decir que lo llené demasiado, entonces cuando lo estaba metiendo en el frigorífico tuve un problemilla y se me derramó la mitad. Y ahora le toca el turno a la gelatina de naranja y miel, que sinceramente es la que más me ha gustado y huele, no os podéis imaginar cómo huele en las manos, en el ambiente. Pues nada, seguimos los mismos pasos que antes, vertemos la gelatina, la media cucharadita de sal y este también de Oil Therapy, que huele súper bien y como bien veis tiene un color naranja muy bonito. Aunque después lo intensificaremos con los colorantes alimentarios porque ahí me gusta que quede bastante colorido. Yo como no tenía aceite esencial de naranja, le eché este de coco y ya os podéis imaginar pues lo bien que huele. Aparte que el aceite de coco tiene bastantes propiedades para nuestra piel. Y en este caso pues le eché una purpurina muy bonita, blanca, torna, asolada, que le dio un efecto precioso. Una vez que hayamos hecho todo el proceso también lo deberemos meter en la nevera y esperar. ¡Gracias! 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 Y mirar qué cosa más bonita me ha salido. Huele súper bien, tanto a lavanda como a naranja. La verdad que es una alternativa económica a las gelatinas de Lush. Y la podemos hacer fácilmente en casa y funcionan prácticamente igual. Solamente deberemos de adaptarlo a nuestros aceites esenciales y a los aromas y propiedades que queramos. Ahora la vamos a probar y la verdad que está súper bien. Si la queréis para lavar brochas o para el cuerpo, la purpurina la podéis omitir por supuesto, pero funciona súper bien. Pues nada, yo quería agradecer a todos y a todas por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo. Y espero que os haya gustado este vídeo. Os mando un besito muy fuerte para todos y para todas. Y nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. ¡Gracias!